Contador Público Nacional Lucas Sampieri, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución de la Provincia, Sí, juro, y así me refiero que Dios y estudo de la provincia con los demás. Seguramente, el señor gobernador hace entrega del instrumento legal.